En Vox pensamos que es una auténtica desgracia para los ciudadanos las medidas que se han tomado. Están provocando la ruina de los valencianos. La economía es una cadena y no se puede atacar a la hostelería que se está demonizando porque detrás de eso además van todos los sectores económicos. Se está buscando la ruina de los valencianos. Tan importante es la salud como cuidar de la economía que lleva a muchas desgracias personales en el caso de no tener de qué comer. La gente de la que estamos hablando, la hostelería, abre a las 7 de la mañana y se van a sus casas pasadas las 12 y viven al día. Es un crimen hacer lo que hace el botánico con las personas que trabajan en la hostelería. Les están demonizando. Hemos presentado una iniciativa diciendo que el Consejo tome las medidas que como gobierno debe tomar. Que son ayudar a los ciudadanos que están en esa situación. Tanto la hostelería que dicen que cierre como los comercios que a las 6 tienen que cerrar. El gobierno tiene que asumir las consecuencias de esto y ayudar a los ciudadanos. Tiene que ayudarles a pagar la luz, a pagar los alquileres. No se puede repercutir en los propietarios lo que el Estado tiene que hacer. Porque lo que hacen es cargar a otros lo que ellos deben de asumir. En el caso de los alquileres, al propietario. No. El gobierno tiene que ayudar en esta situación. Para eso está. Para eso nos exigen tantos impuestos. Que estamos pagando más que ningún otro país de Europa.